¡Alegrita, su abuela! ¡Dala tu cuerpo, alegría, mañanita! ¡Eh, Macarena! Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y es la cura de bandera de muchacho Se la vio cuando está vivo Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y es la cura de bandera de muchacho Se la vio cuando está vivo ¡Dala tu cuerpo, alegría, mañanita! Tu cuerpo para dar la alegría cuando va a bailar Baila tu cuerpo, alegría, mañanita! Eh, Macarena, baila tu cuerpo, alegría, Macarena Tu cuerpo baila, tu alegría y goza buena Baila tu cuerpo, alegría, Macarena Eh, Macarena Mi marina tiene un novio que te llama Que te llama de apellido Vitorito Y es la cura de bandera de muchachos Serán los mejores amigos Macarena tiene un novio que te llama Que te llama